Hola comunidad de Uniminuto TV, bienvenidos a un programa más de El Preguntón. Mi nombre es Wilmer Ayala y hoy estaremos hablando del amor y de la amistad. Vamos a conocer algunas reacciones, algunas anécdotas y algunas experiencias sobre esta fecha tan importante. Acompáñenme. Esto es El Preguntón. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, sí señor. ¿Cómo es su nombre? Juan David Zambrano. Karen Luis Figueroa. Brian Jiménez. Manuela. Dayana. Jenny. Camilo. Y Natalia. Cristian Camilo. Jan Paul Guarnizo. Jovan. Cristian Murcia, hola. Brigette. ¿Y tú cómo celebras el día del amor y la amistad? Bueno, yo lo celebro saliendo con mis amigos, jugamos amigos secretos, repartimos los regalos, salimos a tomar algo, comemos algo y esa es nuestra forma de celebrar. ¿Y con tu pareja, pues si tienes pareja? No, en el momento no tengo pareja. ¿Cómo celebras cuando tenías, digamos, parejas? Cuando tenías pareja, pues también nos reunimos, digamos, a cenar o también, pues digamos, a tomar algo y también nos entregamos algún regalo especial. Muy romántico, no se ha perdido esa romanticidad en ti. No, a mí me gusta la romanticidad. ¿Tú cómo celebras el día del amor y la amistad? Pues, pues no sé, yo tengo planes, ahora sí, en el domingo, pero no sé. ¿Son tus planes siempre? ¿Amor y amistad? No, desde este año. ¿En planes pasados, digamos, con tus ex noollas o algo que hacían en estas fechas? Eso lo puedo decir. No, pero... No, no, no. ¿No llegamos a salir a algún parque o una cena romántica? Sí, íbamos a comer a crepes o algo así. ¿Cómo celebras el día del amor y la amistad? Yo como lo celebro, pues normalmente con mis amigos, haciendo pues la endulzada y los regalos. ¿Y de pronto tu pareja? No, yo no tengo pareja. ¿Y las veces anteriores que has tenido novia, cómo lo celebrabas con tu novia? No, no, tampoco he tenido novia. ¿Has tenido novia? No. ¿Cómo celebras el día del amor y la amistad? La verdad ahorita lo estoy celebrando más solo que nunca. Entonces es como Netflix es mi mejor aliado. ¿Cuál ha sido el peor regalo que les han dado de amor y amistad? ¿Un amigo o un novio? Pues digamos a mí, jugando a Amigos Secretos, una vez me regalaron un peluche usado. ¿Peluche usado? Sí. ¿Y a ti? No, a mí me tocó, bueno, yo vi tremendo regalo y me dieron un momo bun y un, ¿cómo se llama eso? Un dulce de chocolate chiquitito. Justo, no es justo. A mí también me tocó dar regalo y no me dieron a mí. ¿Qué está pasando con el día del amor y la amistad en Colombia? ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado de amor y amistad? Un peluche esos que uno aprieta y dice I love you. ¿Te has dado buenos regalos en amor y amistad? Siempre. Sí, porque ya en los últimos que estuve son de esos de Amigos Secretos Elitistas, que es con rango de regalo. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado de amor y amistad? Pues yo creo que el más común que siempre es una billetera. ¿Has dado buenos regalos y te han salido con eso? Sí, no, más en las endulzadas que uno da buenas, unas chocolatinas o que no le salen que con las mentas. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te han dado de amor y amistad? El peor regalo que me han dado de amor y amistad era un portarretratos, pero un portarretratos de una foto 3x4. Entonces, mira, no me mierdas, yo ese día regalé un reloj tremendo de 15 mil pesos. ¿A justo que te dieron eso? Bueno, era justo un cuadradito. ¿Tú qué es lo más loco que has hecho por amor? Pues fue un viaje, pero pues tampoco era tanto, era Villavicencio. ¿Una? Sí. ¿Todo salió bien? Todo salió muy bien. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? Escaparme un pueblito e ir a jartar con ella ya. ¿Y si todo fue exitoso? ¿Y si valió la pena? No. ¿No? ¿Tres días de mal o la mierda? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor? Lo más loco creo que, ya sé, pedirle plata a todo el mundo en la calle porque no tenía plata para devolverme a un pueblo por mi novio. ¿Y si pasó exitoso? Sí. ¿Tú has hecho algo muy loco por amor? Es que es lo malo. Gritar en la calle. ¿Soria o ebria? No, Soria, o sea. Ah, porque vete de pronto con alcohol uno es más... Sí, no, Soria. ¿Cuál ha sido la peor canción que te han dedicado a que tú digas que se va de canción? Uy, esa es Diana Banta. ¿Cuál es la peor canción que te han dedicado a que tú digas que se va de canción? Uy, sí, un reggaeton, pero no me acuerdo ni cómo se llama. Eso ya pues un reggaeton me parece, se va para dedicar, pero no. ¿Te acuerdo cómo se llama la canción? No, 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 no. No, no me acuerdo cómo se llama la canción. ¿A ti alguna vez te han dedicado canciones y de esas canciones que te han dedicado, como cuál ha sido la peor que tú digas, uy, qué gas de canción? Una vez me dedicaron al reggaeton, fue en el colegio y pues sí, o sea, como muy sexosa, entonces yo creo, ¿esto qué es? ¿Por qué me dedicaron a esto? Estaba como en décimo, sí, 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 así, ya me acuerdo. ¿Tú crees que el tamaño importa? El tamaño de los detalles, obviamente, ¿no? Digo que no, lo que importa más es la intencionalidad que se tenga. ¿A ti te parece que el tamaño importa? ¿El tamaño de altura o...? El tamaño de los detalles. Ah, ok, la altura. Pues, de los detalles, no, no, mira que no, no, no importa, después que nazca el corazón, son importantes. Sí, bien, el corazón. ¿Tú piensas que el tamaño importa? El tamaño de los detalles, ¿no? El tamaño de los detalles. No, no importa, pues desde que no salen con amor, desde que no salen, ahí como que, ay, tome, no, no importa. Conocimos las reacciones, las historias, las anécdotas de los estudiantes acerca del Día del Amor y la Amistad. En algunas, reímos, en algunas, lloramos. Pero que quede muy bien claro que el verdadero sentido del amor y la amistad está aquí. Con mi amigo Kinky, que también se despide. Adiós, amigos. Esto es... El Preguntón.